Desde hace un año en todo el mundo Barbate es conocida no sólo por sus playas o pinares sino también por su mojama. La mojama de Barbate lograba la indicación geográfica protegida, un sello que para los empresarios barbateños que trabajan en este sector es todo un orgullo. Por este motivo esta mañana la delegación de turismo del ayuntamiento de Barbate daba a conocer que este año en el día mundial del turismo el reconocimiento sería para Salpesca y Airpack. Dos empresas señeras en la localidad que pasean el nombre de Barbate por todo el planeta gracias a la mojama. De hecho clientes y gente que han estado de viaje han encontrado allí y se han vuelto locos cuando han visto no sé en cualquier sitio europeo o fuera de Europa que encuentre cualquiera de nuestras mojamas con el sello indicativo de mojama de Barbate. O sea para nosotros lo quiero dejar bien claro bastante estamos bastante orgullosos de poder llevar el nombre de Barbate por todo sitio. Un logro que desde el gobierno local Miguel Molina solicitaba a los hosteleros que lo pusieran en valor haciendo hincapié en la importancia de haber conseguido la marca IGP en este producto que no tiene competencia. Unas garantías de una calidad exquisita que va a dar pues apertura de mercados a nivel internacional y que va a dar una tranquilidad para poder crear empleo y poder crear riqueza en nuestra localidad. Miguel Molina entregaba el reconocimiento a los dos empresarios barbateños y ponía de relieve la importancia del crecimiento de ambas empresas que habían empezado como un negocio familiar demostrando de este modo el gran trabajo llevado a cabo en estos años.